¿Sabías que la mayoría de tus problemas se originan por la falta de amor propio? Y si te digo que en 21 días puedes aprender a valorarte y a ganar confianza como nunca antes. Hola, soy Kelly Moreno, coach en gestión emocional y hábito saludable. Mi misión es ayudarte a descubrir tu verdadero valor y amor propio. En este desafío de 21 días descubrirás qué es el amor propio, cómo construirlo cada día para sentirte mejor que nunca y quererte como nadie lo hará. Fortalecerás toda tu estima para conseguir lo que quieras. Con sólo 15 minutos por día con ejercicios que te atraparán, te sumergirás en un viaje de transformación. Descubrirás la importancia de conocerte y de gestionar tus emociones para tomar decisiones que te lleven a lograr todos tus objetivos. Aprenderás a valorarte más y aceptarte incondicionalmente. Conocerás las técnicas más efectivas para subir la autoestima. Realizarás ejercicios de autoconocimiento y recibirás de regalo un cuadernillo descargable que te servirá de guía paso a paso. Aprenderás qué hacer para sentirte con más seguridad y confianza en ti. Exploraremos prácticas diarias que estimularán la autoreflexión para ayudarte en tu crecimiento personal. Esta es tu oportunidad para transformar tu vida. Conviértete en tu mejor versión. Te espero. ¡Gracias! 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 Gracias.